Yo quisiera traer a Colosión unas palabras que escuché días atrás, que fue la necesidad de rescatar el país, rescatar la patria. Yo no sé si efectivamente nuestro país en ese momento tiene que ser rescatado. Probablemente sí, probablemente no. Es una tesis que va discutible. Sin embargo, si eventualmente admitimos que nuestra patria de alguna manera necesita o requiere un rescate de nuestra parte, creo que una de las estrategias más recomendables sería tener presente a quienes nos han antecedido y a quienes han, sobre todo, elaborado un pensamiento para nuestro país y sobre nuestro país. La intención de este conversatorio ha sido en buena medida eso, recordar qué han pensado otros que nos han antecedido, de tal manera que podamos contar con esas luces, en muchos casos lamentablemente ya olvidadas, contar con esas luces para repensarnos una vez más. Si el rescate es una tarea exigida en este momento histórico, probablemente haya que definir cómo tenemos que rescatarnos. Creo que este conversatorio ha apostado por la idea de prestarle atención a lo que otros han dicho antes. Y en esta ocasión vamos a dedicarle el espacio suficiente a Luis Barabona Jiménez. Leyendo su extensa obra he podido darme cuenta de eso precisamente que Jimmy viene a señalar con respecto a nuestros pensadores. Releyéndolo, encuentro que ciertamente su voz, sus escritos, conservan aún hoy un día un gran vigor. Su voz, de alguna manera, es eterna en el sentido de que realmente no ha perdido esa lectura. Ciertamente, su voz se cuenta con otras voces de la narrativa, del pensamiento, de la salvística, literaria, política, e incluso científica, que generalmente se pierden ahí olvidada en el patio trasero de la patria. Don Luis, que ciertamente es una de esas voces puras, yo diría un héroe de la pluma, incansable, articulista, y en ese afán de plasmar la palabra sobre el papel, es un espectador tenaz, crítico, de su época y de la historia. No como una acción puramente espectador, sino que realmente su palabra lleva acción. Fundamentalmente, su palabra desea transformar la historia de nuestra historia.